Bueno y continuamos aquí en la revista de la UNA y nuestro espacio de francamente yo saludo con mucho gusto a la de doctora Rebeca Monroy Torres, directora fundadora del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato además de catedrática e investigadora de la Universidad de Guanajuato. También nos acompañan Jesús Carpio Mendoza, presidente de la Red Estatal de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato y Gonzalo Torres Hernández, secretario general de Redesit y presidenta de la fundación Generando Maravillas AC. Ellos nos vienen a hablar de un tema muy importante que es el abordaje integral de la obesidad en una era sostenible. Es una serie de cátedras y pláticas que van a estar platicando durante los días 7 y 8 de diciembre para abordar este tema de manera integral. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, pues platicanos un poco de los retos que ahora se enfrenta con este tema de la obesidad. Sabemos que ya no nada más es un asunto de estética o de salud pública, sino que involucra también otros factores importantes que ya incluso en temas económicos, en temas sociales. ¿Cómo se está abordando el tema de la obesidad en Guanajuato? Sí, gracias. Sobre todo por el espacio. Este tema sigue siendo pues punta de lanza, ¿no? Porque tenemos muchos retos. Ya llevamos casi más de 20 años entendiendo que esto es una problemática que va en ascenso. Guanajuato no es la excepción. En el área que trabajo, que es específicamente nutrición, con el abordaje en seguridad alimentaria y nutricional, que es el mismo nombre del Observatorio en Seguridad Alimentaria, que también es una C. Tenemos una segunda cátedra. La finalidad es poder posicionar, pienso que el estado de Guanajuato viene en retos importantes. Los guanajuatenses pienso que tenemos mucha gente con voluntad y la academia en este caso pues no es la excepción. ¿Cómo lograr acercar en una evidencia de impacto lo que va siendo el tema de abordaje en la obesidad? Guanajuato tiene pues más del 34% de sobrepeso y obesidad en una edad de 5 a 11 años. Entonces, ahorita me gustaría que pudiéramos reflexionar con este escenario. El abordaje integral en una era sostenible, pues ya llevamos dos años. Es decir, la agenda 15-30, ya estamos prácticamente en 2019. O sea, ya se nos han ido casi los tres años, cuatro años que tenemos que empezar a generar acciones. Son 17 objetivos y muchos de ellos apuntan a cómo ponerle fin a la pobreza. Pero en esa sostenibilidad fin a la pobreza incluye que la gente que por lo general tiene un problema en salud, pues tiene por lo general el tema de vulnerabilidad ambiental, alimentaria y en salud. Que de acuerdo al Banco Mundial, eso sería un atentar contra el bienestar social y humano. Entonces, es todo lo que se busca. Si bien es un tema que muchos nutriólogos, el tema de salud, y ahorita lo grandioso es que estoy con los grandes colegas, que a través de la Redecid, la Fundación Fundando Maravillas, sobre todo esto es importante, Generando Maravillas, es cómo nos vinculamos diferentes actores. Esta es la invitación que el público entienda, no solamente salud o nutrición, sino que se puede sumar todos los actores que les interese, el tema de cómo poner en pie la actualización en temas de sobrepeso y obesidad. En esta era, porque es sostenible, en un momento dado, el área de la salud no nos hemos caracterizado por ser expertos en entender el medio ambiente. El medio ambiente es pionero, porque cuando hablamos seguridad alimentaria, yo no puedo dejar a un lado el medio ambiente, cambio climático, los problemas de agua, suelo y aire, que sería parte de lo que se refleja y se profesionaliza en estos dos días en esta cátedra. ¿Cuál es la contribución, por ejemplo, de otras áreas al tema de salud y cómo se va todo a compaginar en estas cátedras? Entra la parte de la química, entra la parte, por ahí también se ha apuntado el colegio de odontólogos, todo entra por la boca, al final de cuentas. Está también la parte de psicología, está la cuestión ya de nutriólogos, pero más aún, abierto a toda aquella persona que quiera estar presente y saber los beneficios de una excelente nutrición. Es decir, muchas veces por mal comer se enferma. Entonces, ¿qué es el buen comer? Y con esto, que haya salud. Esta cátedra es bastante importante. Entonces, lo que hemos estado haciendo es impulsar. En el mes de mayo van también a presentar ellos sus libros. Estamos buscando ya un espacio dentro de la feria de libros para que puedan ir, los puedan presentar. Y junto a ellos se va a hacer la invitación a la comunidad científica para que asistan durante esta semana que es la feria. Van, presentan y va a ser otra parte de la divulgación, como es uno de los elementos dentro de la red de CIT. Muy bien. ¿Qué pláticas vamos a poder ver en estas cátedras? ¿Y hacia quién van dirigidos? La invitación a quienes pueden participar expertos en salud. Me comentaban que incluso no es exclusivo para nutriólogos o para médicos. Así es, muchas gracias. Sí, efectivamente, tenemos más de 20 ponencias. Tenemos un ponente de talla internacional, como es el doctor Pedro, que viene de Venezuela y nos va a estar profesionalizando en el tema de evaluación en el estado nutricio, sobre todo de infancia y adolescencia, que es una de las partes que queremos impulsar. Dentro de ello, quienes pueden asistir en estos temas, pues todo el área de salud. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato. El área de salud está integrada con varias áreas de enfermería, psicología, no solo nutrición y medicina. El área de terapia física, ciencias de la activación física y salud. Y también tenemos el área de ingenierías. Por ejemplo, está ingeniería biomédica, que puede ser un detonador de conocer y poner sobre la mesa todas las necesidades y requerimientos en tecnología, en equipos diagnósticos, en cómo hacer mejor medición. El área de odontología, como bien lo dijo el doctor Carpi, efectivamente, los odontólogos aquí son un pilar importante por todas las alteraciones que se dan a niveles, en todo lo que va haciendo, no solo por un tema de masticación, sino más allá. Pueden participar politólogos, economistas, o sea, toda la gente que tiene propuestas y tomadores de decisiones en esta área. Es un tema que nos compete a todos. Por ejemplo, hablar de en una era sostenible es que todos los actores tendríamos que estar ahí participando. Son dos días ardos de mucha experiencia. Vienen temas de cáncer, virus de papiloma humano, que son los procesos infecciosos. Tenemos los temas de política pública. Estará el doctor Abelardo Ávila, que él tiene años y de experiencia grande y a quien le agradecemos haber querido venir aquí a Guanajuato, porque sabemos que tienen agendas muy pesadas. Él está en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y tiene una ardua experiencia en trabajo comunitario. Desde la desnutrición y ahora hablar de obesidad, pues son temas muy preocupantes y tanto el USANEJ como en la Universidad de Guanajuato ha sido, bueno, sobre todo esta preocupación. Y ahora tener dos instituciones más es muy importante. CISES es uno de ellos que le ha apostado y ha creído sobre todo en el proyecto, que es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior en el Estado. Y esto, pues, es importante junto con la Redisit, que esto es algo importante señalar. Entonces, todos los temas vienen gente de Mérida, sobre todo el maestro Fernando. Él tiene tiempo trabajando la estandarización, que es composición corporal, pero en un tema es sarcopenia. El maestro Omar, que es leonés, entonces es importante porque él va a estar abordando todo lo que tiene que ver con ese perfil. O sea, tenemos abordaje en lo que va haciendo la doctora Ángeles, viene también del Salvador Subirán, con el tema renal. El hospital general con grandes capacidades que tiene, como la doctora María de la Cruz, con el aspecto renal en la infancia. El tema de ortopedia, o sea, también los problemas que se van generando en la infancia. Y la parte adulta. El foro, la cátedra, no se titula en este caso, por ejemplo, mencionar que es infancia, no la quisimos etiquetar como infancia, porque lo que queremos es que terminando estos dos días, las personas que existan podamos tener una red importante en lo que va haciendo, en una profesionalización. ¿Cuál es el interés fin? Pues generar capacidades para el Estado de Guanajuato. Y los retos son grandes, el tiempo corto, y tenemos que estarnos reinventando continuamente para que los indicadores cambien. Tenemos ya varios años con el mismo discurso y nos falta medirlo. Y realmente ser más detonantes. Penso que las acciones están siendo muy ligeras para toda la problemática que está. Yo quisiera también preguntar, ¿cuál va a ser ahora la participación de la Redesit en este congreso, en estas cátedras? Déjame comentarte, muchas gracias por ello. Afortunadamente, hemos tenido una gran conciencia entre los actores políticos en el Estado. Es muy importante señalar que el gobernador del Estado, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, firmó con Redesit el acuerdo con ciencia y tecnología rumbo al 2024, para trabajar en este y en otros temas muy importantes en cuestión de ciencia y tecnología, en cuestión de salud. Hemos tenido a bien presentarle una serie de 10 acuerdos para que no solamente el gobierno del Estado, sino en esta nueva gobernanza, entre todos los actores políticos, como lo dijo también la doctora, incluido, bueno, no solamente los actores políticos, sino la sociedad misma, pues podamos tener esta participación. Redesit está impulsando desde el inicio de este año pues programas distintos entre los cuales podamos llevar a cabo una real conciencia, una real concientización de cada una de las problemáticas que hemos abordado. Y sin embargo, creo que es muy importante destacar que la participación de la sociedad es fundamental. Aquí se ha hablado desde el inicio de tener una real conciencia de toda la cuestión que nos conlleva pues esta problemática. Es importante también destacar que en Redesit tenemos y contamos con el apoyo pues además del sector empresarial y en estos próximos días pues daremos a conocer una serie de proyectos sumamente interesantes aquí con ustedes. Muy bien. Quisiera regresar un poco a poner o hacer foco a la magnitud del problema de la nutrición. Hablábamos ahorita usted de una cifra, 34% de los niños entre 5 y 11 años con algún grado de obesidad. A veces como padres de familia decimos no, déjalo que coma. Mira, es un niño gordito, es un niño muy sano. Y de la repercusión que este tipo de conductas o que una mala alimentación en la niñez puede cargar o tener hacia la temporada adulta. ¿Cómo se puede ir atacando esto desde las familias, desde nosotros como responsabilidad, como padres de familia? Sí, es una pregunta muy importante porque efectivamente estamos llegando muy tarde. El tema del ciclo de todo ser vivo estamos viendo que se está reinvirtiéndose. Es decir, teníamos antes como todo, la gente mayor edad, pues decíamos, es quien tiene la probabilidad de fallecer. Pero ahora los padres están enterrando a sus hijos. Es una manera muy fuerte, como lo estoy señalando, pero eso ha sido por lo que hemos dejado de hacer. Es una cultura del mucho permiso. Es decir, todos tenemos una cultura de aceptar comer de alguna manera. Yo leo la etiqueta como las drogas legales. Todo aquello que al final, la psicología lo dirá, todos los que estudian conducta o cambio de ella, pues al final lo que comemos son sustancias químicas. Y todas ellas tienden a nutrirnos o no nutrirnos. Acelerarnos, no acelerarnos. Y muchas de ellas efectivamente están generando una adicción. Y si a eso le sumamos una fijación emocional, una situación de convivencia, porque comer es un acto social. Entonces, es un tema muy preocupante que tiene que entrar varios actores. Entonces, estamos poniendo sobre la mesa, sobre todo, está CISES, que es la Secretaría de Innovación, estaría la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, junto con la de Desarrollo Social Humano. Y casi ninguna de las secretarías se quedarían fuera. Hablando de las redes, y sobre todo otras como instituciones, Universidad de Guanajuato, los observatorios de seguridad alimentaria, la Fundación y la Redesit, que todos, cada quien, tenemos y apostamos una voluntad. Porque el detonante educativo empieza en la infancia. Por eso, muchas de nuestras acciones van siendo niños, preescolar, escolar, poder incidir a nivel de las escuelas y poder tener capacidades en el tema de ciencia y tecnología, que es precisamente cómo a través de la divulgación, estrategias diferentes a la educación nutricional, como estamos acostumbrados. Ahora nosotros tenemos, y se presenta el día de la cátedra, un proyecto que lleva a cómo hacer capacidades en divulgación de la ciencia, divulgación nutricional, que es como está etiquetado, y lanzamos el proyecto para poder hacer un cambio de paradigma como estamos abordando el tema de orientación. Y aquí tienen que entrar los actores y las políticas públicas, precisamente políticas públicas que protejan, que se coordinen y protejan a una sociedad que no están dando los resultados. El tema de prevención no están las estrategias para prevenir, que viene siendo la salud pública. La salud pública es tener las condiciones para que se logre la prevención y no el tratamiento. En la mayoría de las veces estamos tratando, generando más instituciones para tratar, pero el sistema de salud pues ya reventó. No hay recurso y sobre todo no hablemos de economía. El capital humano no se recupera. Algo tan sencillo es que seguimos viendo talla baja, pero con sobrepeso-obesidad. Yo pienso que es el mejor indicador de subdesarrollo que nos puede estar pasando nuestros niños enfermos. Y somos una sociedad que lo vemos normal. Esa normalización tiene que cambiar y saber que los padres son corresponsables, así como las empresas, las instituciones, todos somos corresponsables porque es nuestra sociedad y son nuestros niños y tienen derechos y una parte de derecho es la alimentación. Muy bien. Pues, ¿ustedes quisieran agregar algo de la invitación, del desarrollo de estas cátedras? Gracias. Pues, antes que nada, agradecer el espacio. Es muy, muy importante que, de nuevo lo vuelvo a decir, entre todos generemos esta conciencia. Si bien es cierto, si bien es cierto, es importante poder señalar que el problema en cuestión de políticas públicas se convierte en un problema de políticas que vayan más allá de un marco legal, ¿no? es generar conciencia. Políticas sociales que nos alcancen a todos y que todos podamos poner un granito de arena. Finalmente, me gustaría que me comentaran algunos detalles particulares de este evento. No sé si tengan costos, asistencia, en qué lugar, algún tipo de foro o límite de participación. Sí, gracias. Sí, tenemos, de hecho, tenemos una muy buena noticia y la podemos poner en disposición aquí en tu espacio. contamos con 35 becas para profesores, profesionales y alumnos. La tarifa efectivamente es diferente y señalar que nosotros no tenemos, una de las políticas principales es evitar el conflicto de interés. Por eso hay una cuota. La cuota es como todos contribuir a algo que yo me voy a capacitar y va una cuota que va siendo del 50%. Son dos días, más de 20 ponentes y estamos integrando para estudiantes esa cuota de 500 pesos y profesionistas son mil pesos. y entonces sería importante para que puedan ya sea llamar a tu programa o en el correo que se pueda dejar de cualquiera de las instituciones. Yo creo que sería muy importante esta inversión y esas son las cosas que nosotros hacemos para recuperar parte del evento y todo lo que lleva a la organización. El conflicto de interés es otro tema muy importante que las universidades y todas las instituciones tenemos que señalar. No voy a mencionar actores, simplemente el definir lo que el conflicto de interés es que yo no esté en un aula hablando de las causas y detonadores por ejemplo en este caso de sobrepeso y obesidad infantil pero por otro lado me esté saludando con la persona que está haciendo ese detonador. Esa es una parte que cuidamos mucho y eso sacrifica mucho pues tener un evento que a veces llama más la atención por ello, por lo que se da por la propaganda pero esto es un movimiento porque estoy segura que una parte que podemos apuntalar son empresas más responsables y esa es la era sostenible. No de manera violenta sino de una manera intelectual y académica donde la empresa entienda que todos podemos ganar haciendo bien las cosas. Pues bueno, es una inversión importante y también una ventana importante para conocer a redes de integración, a redes científicas que permitan pues ampliar la expectativa y el panorama de quienes participen en estas charlas. Ahí están. Y el lugar, ¿verdad? Perdón, perdón, en el auditorio Jorge Iván Huérgoitia que es el fórum de la Universidad de Guanajuato ahí los esperamos. Si hay en este caso un cupo limitado y entonces tenemos este máximo de asistentes para 200, tenemos dos talleres que un momento dado pues pueden verlo en nuestras redes sociales como USANG que es USANEG y bueno, también están algunas foros que ahí tenemos también la difusión y pues en la misma página. Informes, pues también lo que se pesca pero esas 35 becas pues son limitadas y son del 50% porque nos interesa que asista la mayoría de los profesionistas y que podamos ir aumentando estas capacidades en actualización y los retos importantes. Pues ahí tienen en las redes sociales USANEG usted las encuentra si me imagino en Facebook, Twitter. En Facebook así está. Igualmente para lo que va haciendo en la página igual triple W es USANEG es O-U-S-E-N-A-G punto OR punto MX ese es también nuestro y viene como cátedra ahí mismo lo pueden encontrar o en la red social. O también si quieren comunicarse con nosotros a través de Zona Franca nosotros les pasamos el contacto de donde pueden hacer esta solicitud de beca e integrarse a estas cátedras. Pues agradecemos mucho su participación aquí en Zona Franca la invitación y progresiamos a lo mejor de los éxitos en el evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno ahí está la información rebamos una pequeña pausa y regresamos. Gracias. Gracias.